¿Hay algún medio tradicional por aquí? Eso es un coñazo muy grande, de verdad. La gente quiere pasárselo bien. Y la gente ya no consume, no sé si consumirán medios, pero no consume medios y no consume la tele porque no está hecha para ellos. Entonces, ¿por qué funciona El Espor Maníacos? Porque El Espor Maníacos está hecho a través del feedback, de escuchar todo el rato, de entendernos. Vamos a entender los deportes electrónicos. Vamos a empezar por qué son los deportes electrónicos. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico, y bienvenidos a El Espor Maníacos, el programa de El Espor que no importa la calidad de una intro, que si hay tantazo ayuste, a la gente le gusta. Por cierto, cuando uno dice lo de funciona a través de recibir feedback, no me refiero exactamente a lo de la tarta. Me refiero a través de escuchar a la gente, hacernos entender, compartir experiencias, crecer el uno con el otro y tal. Justo todo lo contrario de lo que hace Quentin. Quentin, ¿qué tal está? Muy buenas tardes, lo hago más de lo que tú te crees. Bueno, puede ser. Y de hecho, más de lo que tú lo has hecho nunca. Bueno, ayer estuviste con el WoW, ¿no? Se nos dio bien la noche. Qué mal había el juego de verano. Chava de menos un poco, ¿eh? Habrá gente que dirá, no, atrapado. Sí. ¿Qué tal, Quentin? Bien, hoy es un día demasiado relajado, ¿no? No es un día relajado. En definitiva, relajado. No ha habido Gresca por Twitter. No ha habido Gresca. Bueno, está… A ver, está en ello, creo, ahora mismo. Está ahora mismo el amigo Mini True Packs, con Fernando Cardenete, justificando lo de la jornada esta. ¿No te gusta a ti eso? Hay un poquito de cañita, un poquito de no. No, porque Noruega se agresca a lo que yo me refería. Claro, tú te refieres… Eso es un intercambio de opiniones. Mandaguita de la buena te refieres tú. Sí, ni insultos negres, claro. No, no, eso no, eso no. Señor Marothers, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bien, aquí disfrutando del segundo día en estos maravillosos lares. Hoy estás… Ayer estabas en el sitio de Quentin, hoy estás en el sitio de Cardenete. Hoy soy Cardenete. O sea, hoy tienes que hablar mucho más serio, mucho más… Con acento del sur, pero no me sale. No sé si Cardenete tiene acento. Creo que no pronuncia las S al final. Sí que tiene acento. Es que no sé si es lo mismo. Yo también tengo acento. Es de Granada, pero bastante suave. Claro, es un poco raro, porque es como… Habla bien, salvo las S. Claro, es que en Granada, normalmente Granada, claro… Es decir, que tú escuchas a Werly y dices tú… Lelmao. Sí, es de Granada seguro, sí. Hablando de gente con acento, Cabra Maravilla, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Estoy muy bien. Si queréis, os puedo hacer yo un Cardenete bastante sólido. Tienes… Eso yo quiero escucharlo. Venga, haz de Cardenete bastante sólido. Se cobran visibilidades, Cardenete. Imagínate que has visto una falta de ortografía o algo, venga. No, es que a mí lo que me parece terrible de esta situación es el hecho de que tú tienes una organización que se supone que seria. Pero ¿por qué lo publican los jugadores? Eso sea el cubano. Pero que esos cubanos cubanos… Cardenete cubanos… No sé, no estoy explicado. El Cardenete de La Habana, el Cardenete de La Habana. El Cardenete de La Habana, el Cardenete de La Habana. El Cardenete se va a ir con los dólares de los eSports a Cuba, eh. Os aviso ya. Al principio ha estado muy bien, el final ha sido… Al principio ha sido maravilloso. No, es que es… Es difícil. No sale natural. Una cosa es cuando lo haces así de coña, tal, y si te lo piden ya es un poco… Forzao, forzao. Es como lo del chiste. Es un poquito peor. Es como lo del chiste. Un poquito, un poquito. Es como es por maníacos. Claro. Tessrack, quiero que sepáis que los culpables de la intro de hoy son Tessrack y Control. Más Control que yo. Control… Pero ya decía yo. Ha visto… Habéis ahí el enrabón… Ya sé yo, si es palo, muy posiblemente es que sea Control. A ver, después del metapod de ayer era fácil mejorarlo. A mí me ha gustado porque salgo en todas las escenas como implicado. Sí. A ver, se nota también cuál es la esencia del programa. Evidentemente, yo estoy presentador, ¿vale? Claro. ¿Qué voy a decir? Sí, yo estoy presentador. ¿Cuánto ha durado la conferencia? La conferencia… 30 minutos. Ah. Es buena charla esa. Ha habido gente escuchándote 30 minutos, en serio. Sí, 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 sí. A ver, normalmente la gente lo escucha entre una hora y hora y media todos los días. Ya, pero yo creo que estaban escuchando y no atendiendo. Yo hablaba… He hablado un poquito de droga. De la mandanguita y ha ido bien. De forma, la gente había también dado sentido que… ¿Se puede ver eso repetido en algún sitio? Se supone que sí. Había aproximadamente 20 personas viéndome. ¿Así empezaste? Sí, es verdad. De hecho, lo he dicho. Acabas de dar una clasecilla ahí… Una clasecilla ahí de deportes electrónicos. Y de visibilidad. Les he dicho, mira, todo al rojo. Oye, por favor, moderadores del chat, hay un Taylor SP un poquito pesado. ¿Qué charla fue esa? O sea, en el Inspirational que ha organizado Winky… Tengo que pregúntalo por Twitter luego. En el Inspirational. Porque quiero escuchar… El resto de conferencias no sé quién ha ido, pero a tuya seguro. Ha ido Fernando Piquer. El resto de la conferencia no sé quién ha ido, pero a tuya seguro. Yo quiero ver la de Piquer, la de Juste, ¿no? ¿Para qué? Porque de Fernández he visto que han sacado… La de Juste ya la he visto. ¿Y sabéis quién estaba también? El Sumario. ¿El Sumare? El Sumario. En el programa de hoy vamos a hablar de otros fichajes y confirmaciones, como por ejemplo, los top laners de Unicorns of Love y Splice, que ya los tenemos sobre la mesa, chavales. Hay que hablar sobre ellos. También hablamos de que Ganket Baiman se nos marcha a Turquía. Noticia que no le importa a nadie, salvo a la madre de Ganket Baiman. Por cierto, también hablaremos de qué nos ha contado Reginal… Qué ha contado Reginal sobre TI7 y sobre el roster. Hablaremos sobre distintas entrevistas a jugadores de la LCK, debido a lo que hemos visto estos días de la KESPA Cup. Y también vamos a hacer un ranking de equipos de Norteamérica. No sé si Power Ranking o Ranking o las dos cosas, porque como ya está prácticamente todo cerrado y lo que no está cerrado nos lo imaginamos, pues es lo que vamos a ver. ¿Todo bien, no? Muy bien. Sí. Programa interesante hoy. ¿Está interesante? Sí. Teniendo en cuenta que poca más chicha hay en el universo. Chicha hay. A ver, chicha hay. Aún quedan fichajes para anunciar, ¿eh? Sí. Es que quedan fichajes. A ver, ayer estábamos repasando y es que en Europa solo hemos cubierto en estas 24 horas dos plazas, que es la de Odoomne y ya no sabíamos… Sí, pero solo quedan jugadores malos en Europa para meterse en equipo… Oye, es un tema del que vamos a tratar hoy, si solo quedan jugadores malos para cubrir Europa, ¿eh? De hecho, mirándolo en el hotel, te ponías y ahí hay un sitio que encaja todos los malos de rocas con todo lo que queda en… En Europa. En Europa. Que es… Canelita. ¿Pero por qué te ríes? Porque… ¿Por qué, por qué? ¿Sabes por qué? ¿Te ríes porque no te van a quitar ningún jugador? No. ¿Por qué, por qué? No, porque esos van a venir aquí a España. Por eso los pocos se ríen. Los malos. Y porque no voy a leer ni uno también, por eso me río. Pero… Pero así está guay porque van rotando los jugadores y se renueva todo… No, está bien. Mira, este año preparando el roster para jugar contra Kiré y Satorius me hizo una risa. Una gracia, oye. Una gracia. La hostia, claro. No, no, ahora quiero que me expliques eso. ¿Eh? Antes… No hay que ser muy listo para sumar dos y dos, que el chaval ve a un jugador que le gusta, habla con él y a los dos días el jugador le dice que me ofrecen 10 PC más en otro sitio. Ah, era eso. Hombre, no te jodas. Claro, claro. Escucha, tú sabes lo bonito que es llegar y decir, mira, supongamos que esto es la típica escalera hacia el infierno, ¿vale? Empieza ahora el LCS o el LCK, todo bonito, tal, va bajando, va bajando, va bajando, ves, Roccat, y me va a costar la basura, pues ese es el cajón donde vamos mirando nosotros. Uy, a ver qué encuentro aquí. Mira, un Luke 101. Pero de verdad pensé… Ahora lo hablaremos. ¿El qué? Ah, vale. Sobre eso. Es que es un tema que vamos a tratar hoy. Es un tema… El cajón que queda entre LCR, la caca y la SLO. Sí, sí, sí. Ese cajón. Ese cajón es el cajón de la visibilidad, llamémoslo. Sí, pero existe ese cajón. Sí, existe. Ese cajón está lleno de jugadores que acaban o en Rusia o en SLO. Está y, de hecho, cada año tiene alguna sorpresita como Zincrof. ¿Alguna sorpresita? Coño, si esto está aquí, mira. No, tú no perdería aquí, chaval. Vale, vale, vale. Zincrof no era tan sorpresita, eh. Venga, chaval. ¿Quién era tan sorpresita? Fue a Penguvi Mafia. Ya, pero porque si la gente es idiota y no saben mirar Challenger Series, coño, mira, un jungla bueno. Vamos a meterlo aquí. Entonces es sorpresita. No es sorpresita, es que la gente es inútil. Bueno, que me da igual que no hable de ese tema porque tenemos que recordar a nuestros grandes patrocinadores, estamos hablando de NVIDIA, Movistar Riders… Si lo puedes comentar mientras compiten en Gamergen. También, estamos en el Movistar… Bopacabra. Estoy saliendo por la puerta. Estamos en el Movistar eSports Center y os quiero recordar que hoy, cuando termine el programa, hoy, cuando termine el programa, vamos a hacer el sorteo de suscriptores. Y el próximo sorteo de suscriptores es el hacer esta Navidad con cosas muy guays. 26 de Diciembre, pero hoy habrá. 26. 26 de Diciembre será el sorteo, sí. Hay peor día. Yo le dije que era el 22, pero no era el 22. Ojalá lo hagan disfrazado de Papá Noel. ¿Y cómo…? Vamos a ver. ¡Oh! Escucha, escucha. Tienes tú muchas fotos. Podemos. Tengo que pasar una foto. Podemos sortear. Pues no se lo va a control. Porque control no está, está a control rubia. Podemos sortear otro tartazo como subgold. Hostia. O sea, control… 900 subs… A los 2.000 subs, un tartazo. 900 subs, tartazo para usted. No, eso nada. 1.000. Hostia, a los 1.000 subs… Si estoy de acuerdo en el chat, defamear más uno. 1.000 suscriptores, tartazo. ¿Qué? Sorteamos una cena con control a los 2.000 subs. Sí. A los 800. 800. Ya sabéis que si os suscribís, entráis en el sorteo de… Yo os lo diré. Tres tarjetas de cerros de RPs, una esquina a vuestra elección, seis cofres misteriosos, una taza de espor maníacos, una drift de R200, ojito, una CIA Gaming Drift de R200, y una Nintendo Switch, una Nintendo Switch. Y que quede claro… Y que quede claro… Y lo haremos al final del programa. Así que hoy es el último día para entrar en este sorteo. Y que quede claro dos cosas. Si os suscribís hoy, llegáis al de Navidad también. Sí. Y segundo, el de Navidad es mejor que este. Va a ser bastante mejor, sí. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bastante, bastante mejor. Eso es. Vamos… Yo no sé todos los detalles, pero me imagino que hay uno en concreto. Hay varios detalles en concreto. Hay varios detalles concretos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mil substartazos, Juste. Que no hay mil substartazos, Juste. No lo hay. Bueno, bueno, 900. Tampoco te ponga gusto. No hay. Es que esto no es una democracia. ¿Dónde habéis que esto…? O sal de una tarta en plan en tanga o algo así gracioso. Ya. Pero ¿sabes lo que pasa, Juste? Que quien manda no eres tú, es control. Y yo creo que sí que va a decir que sí. Ah, por cierto. Si yo gano la… Si yo gano la silla… Si yo gano la silla, se resortea. Bueno, es que… Me hace mucha gracia que Quentin tenga el optimismo suficiente para decir… No, si a mí me toca la silla… Antes de sortearse, tienes que usarla tú un rato, Quentin. Para que aparezcan los pervertidos en internet por ahí. Sí, y le haces el hueco. Y le haces el hueco como Homer también. ¡Oh, mi hueco! ¡Oh, mi hueco! Como Homer, con la taza de café… Pants, prepara café para ser una noche muy tarde. Venga, empezamos. Empezamos con la información de los deportes electrónicos, por favor. ¿Ah, esto no era? Pues casi. Yuriko Robloff ayer enseñó una extraña silueta en las redes sociales… Que tardó 30 segundos… ¡Abro paréntesis! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! Y es que es… ¡Qué inútil! Es la foto de la puta liguepedia del puto White Knight. A ver, es que a lo mejor lo hicieron en una posta para que la gente supiera qué es él. Y qué hype generas a los 30 segundos. Felicidades Juste. Felicidades Juste, porque es White Knight y es como… Juste es un White Knight… Y es gracioso. Es un medio muy antiguo. A ver, aquí quemamos memes. O sea, alguno más no pasa nada. Es verdad, eso es cierto. Menos a mí, que no sé qué… ¿Me podéis…? A nadie le pareció buenísimo… Habla, habla. Aquí es en el juego este de Pokémon y sea rollo un tío al que nadie conoce. ¿El qué? ¿Cuál es este Pokémon? La gente lo conoce. La gente lo conoce. O sea, este tío es muy conocido. Yo no sabía quién era. Este tío lleva rondando la cena de Challenger desde hace cuatro años. Porque tú no ves mierda. Ya, pero el viewer medio de… Especialmente de Unicorns of Love… ¿Tú crees que sabe quién es? Tiene más razón que habla que un santo. A mí es como lo que me dijo Piros de Wipo, ¿sabes? Un random. ¿Cómo que un random? Un random. Un random de Challenger. ¿Quién…? La gente del chat sabía quién era… ¿Sabe quién es? White Knight. La gente que veía a la LCS sí. Pero hay un montón de gente que seguro que no. La LCS imposible. La LCS… ¿Cómo que imposible? Dale, carry. Joder, ya, pero… Uff… Allí estuvo. Mira, eh. Qué jovencito. Madre mía. Con esto hay un… Iba a decir que hay un problema. Mira, mira, mira. Hay muchos sí. Y hay muchos no, eh. Hay unos cuantos, eh. No puedo decir que es un tío conocido. No, no, no. Sí, sí, no. A ver, a ver. Fernando Cardenete, espera, por favor, un segundo. Fernando Cardenete acaba de entrar en el chat. Aquí voy a poner… El mensaje de Unicorns of Love es Juste. Ha hecho Tessac ese chiste hace dos minutos, Cardenete. Entras a tu tiempo al programa, por favor. A tu punto tiempo. Esto es como cuando sale la fuente y luego el periodista saca la noticia. Tal cual. Tal cual. Es verdad. Es que… O sea, yo… ¿Me podéis decir quién es White Knight? Que no hemos empezado el programa y no habéis dicho quién es White Knight. A ver. Es el top laner que jugó en Paris Saint Germain la temporada pasada de Challenger Series. Correcto. Un tío que mecánicamente es un 9 dentro de Europa. Es un tío que mecánicamente es buenísimo. Pero yo no sé lo que aporta más allá de mecánico porque él, Paris Saint Germain, se pegó una choqueada infa. Infa. Ya, pero también es cierto que justamente… Pero infa. En el que me cambiaron, pasaron de ser colistas a colarse en play, que tampoco es muy difícil porque Challenger Series solo tiene seis jugadores. Claro. Pero dejaron de dar pena para dar menos pena y por lo menos jugar algo. A mí me parece que viendo lo que tenía Unicorns of Love y viendo lo que podían fichar, es su mejor fichaje hasta ahora. Y ahora vamos al efecto Unicorns of Love. ¿Os acordáis del mensaje de Romain cuando fue al LCS? No seas tóxico, seas buen compañero. Visichachi, Hailey-san y nosotros, la directiva, hacemos los fichajes. No queda ni uno. Esa familia moto de Wall… Hailey-san, Hailey-san, Visichachi y Romain, los tres… ¡Chao! Y te digo más, este en concreto de Wine Night en solo Q tiene poco, ¿vale? O sea, porque va con un bolso de veneno como el gran agajo en el barril. Vale, Wendy, primera pregunta, ¿qué tiene que ver lo que dijo Romain con que se hayan ido? Con que se van, el efecto familia… Pero ¿qué tiene que ver? No tiene que ver el efecto familia con lo que dijo Romain. ¡Cállate! A lo mejor has visto otro vídeo de Romain… ¡Cállate! ¡Cállate! Te dice encima, vaya huevos. Vaya huevos. Y este en concreto es tóxico de cojones. O sea que… ¡No seas tóxico! Nunca sabes con quién vas a ir. A ver, a ver… He tenido millones de jugadores que en solo Q dan sida… ¿Qué dices? Yo este no lo quiero nunca… Sida como símbolo del Zodiac. Sida como sí, eso. Que dan un asco, que dan ganas de pegarle las bofetadas y luego a la hora de trabajar con ellos se trabaja muy bien y se trabaja fácil. O sea… Eso… ¿Eh? No. Por cierto… Lukezi… Lukezi, por ejemplo. Creo que uno no ha tenido a ser hiper tóxico. Uno a uno, uno a uno. Lukezi, por ejemplo, en solo Q, tú lo ves y te dan ganas de reventar la cara a bofetadas y a puñetazos. Y luego trabajando con él es una persona encantadora y una persona que trabaja mucho. Vale. Ten cuidado… Como Guenti. Es un ejemplo bastante… No, de hecho, es un ejemplo bastante parecido. Sí, más o menos. Me mando las diferencias, evidentemente, que yo no me dedico a jugar a LoL porque entonces no habría equipo… Tú eres más de WoW, sí. Sí. No, no, a lo que voy… Yo juego a LoL mucho, pero a lo que voy es que tiene razón y usted. Bueno, últimamente… En el plano corto, mejoro mucho. O eso quiero creer yo, ¿vale? En el plano terrenal… Eso sí ya emana un poder que no te puedes ni imaginar todo lo malo. En el plano terrenal sí es… La gente que trabaja conmigo en general trabaja bien. ¿Qué os parece el fichaje de White Knight por parte de Unicos of Love? Viendo lo que podrían haber hecho, es maravilloso el fichaje. Sí, pero que el equipo va a ser… ¿No escapa? No, sin ser capa, sin ser capa. Va en serio. Va en serio. Que de ser un equipo referencia en Europa va a serlo, pero… Solo fue referencia una vez y el resto de las veces es un poco de casualidad. Hombre… No, también jugó la primera final contra Fnatic. Una vez. El primer split. Jugar un coño y otra contra G2. Ya, pero esa yo creo que fue un poco casualidad. ¿Sabes quién no ha llegado nunca a una final de la LCS Europea? ¿Qué? ¿Rocket? Y Rocat. No, pero a H2K le duele más. Yo sé… No digas Rocat que entramos en el debate de ayer y morimos todos aquí del SIDA. No, pero… Joder… De tres splits, dos finales… Tampoco es que sea… No, tres no. Más. 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 Me encanta Maroder, tío. ¿Quiere a fichar por unicorns? A ver, que Maroder tiene la lista solo QA y lista y preparada, eh. O sea, yo la tengo lista desde el día… Oye… ¿Cuántos fichajes tienes en la libretita? Pues mira, tengo una lista de 400 ahora mismo. ¿Qué claro? ¿400 jugadores tienes lista? Quentin, tienes que tener en cuenta… Tiene que tener preparada la reserva cuando se le quite los primeros. Mira, cuando venga Madlayos y me quito el midlaner, como me pasó la otra vez. Cuando venga el otro y me quita el otro… Y de los 400, de Geras Penguins aspira a los últimos 20, entiendo, ¿no? No, hay momentos maravillosos en los cuales hay gente que se baja los pantalones y puede entrar más barato. Lo desconozco así que no opino. A ver, chicos, lo que está claro es que hay que apoyar a Penguins, les hace falta el disco. Ellos no lo harían, chavales, apoyándolos. Bueno, volviendo al tema que nos concierne… Me da un poco la sensación de que Unicorns of Love es un poco esa persona que cuando alguien se levanta en un bar y quedan tapas, está mirándolas como con ganas y acaban de encontrar a White, que es así una tortilla que casi no está mordida y han tenido mucha suerte. Sí. O sea, ahora mismo tú te pones a mirar a los toplaners que quedan libres y tenías White Knight, Weepo, el señor Faxi y luego ya tienes que ponerte a mirar a Turquía, Rusia y España. Vale. Sin contar import, sí. Si cuentas import, tienes al de RBK. Vale. Si no quieres import, si tienes que irte a Europa, creo que o White Knight o Weepo son los toplaners fuera de DLCs que tienes que fijarte, sí o sí. De primeras. Correcto. Que… ¿Más cositas? ¿Algo más que comentar sobre White Knight? No. O por lo menos… Yo creo que este… Porque mucha gente lo sabrá, pero es el típico tío que siempre está rondando en plan la subescena, en plan el challenge, que siempre se ha dicho… Hostia, a ver cuándo debuta, que promete, que tal y cual… Y ahora lo veremos. También te digo otra cosa, que si de verdad se va a acabar llevando las franquicias el año que viene, tampoco me extrañaría ver que Huelva sabe que va a desaparecer o que lo tiene muy crudo y que va a invertir lo justo. Hombre, desde luego huele muy mal y los fichajes que están haciendo son low cost. Acabamos de… Acabamos de llegar a los 700… Siempre han sido low cost, eh. Acabamos de llegar a los 701 suscriptores, ¿vale? 300… Hemos tenido ahí… Felicidades, ¿y usted? 300 para el sub-goal que hemos propuesto hace un ratito. Gracias a todos, sois guapísimos, pero ahora tenemos que comentar más cosas. Se confirma el fichaje de Odo Amne por parte de Splice, el jugador que anteriormente había estado con el equipo de H2K, llega al equipo de Splice y de H2K que no sabemos nada en… Este es un fichaje muy simbólico, ¿eh? Un fichaje simbólico. Síbólico. A simbólico me refiero desde el punto de vista narrativo porque se rompe la relación de Odo Amne con H2K que ha durado como… ¿3-4 años? Sí, dura bastante, 4 años. Es muchísimo, ¿eh? Desde que dejaban Clown in Eclipse, con el equipo con Kou, Giarnam, Febiver, Nodo Amne y… El fútbol no me acuerdo quién era el primero. Voidel, me parece. Puede ser. Oh, qué puto malo Voidel. Es que hay un juego en el fútbol. Y luego otro Kassi. Voidel, Kassi, Out, WeWillFailer… Eh… Bueno, no están ordenados cronológicamente, pero… Correcto, no están ordenados. Pero… Y eso. Y en cuanto a Doamne, toda la estancia de la LCS en H2K ha estado en el equipo. Y yo creo que… Capitán, ¿no? Por lo menos… El típico… O Pilar de los proyectos. Solo pienso yo que acaban de romper el mercado en Europa estos hombres. ¿Quién han rompido el mercado? Es Play. Tiene un roster bastante bueno. Muy bueno, de hecho. Por no decir de los mejores. Nadie piensa que acaba de romper el mercado porque ahora fuerza a H2K a tener que fichar o a un top lane en el subóptimo o a un import en top. Se supone que va a Wunder. No, pero ya dijeron que iba a pillar a Wunder. Pero es que… No lo han dicho. No lo han dicho. No lo han dicho. Bueno, parece que… Vale. El tema es ¿quién sale beneficiado aquí? ¿La organización todopoderosa en Europa o una que opta… Este mercado de franquicias, G2 es el más perjudicado yo creo. A ver, teniendo en cuenta que es lo que se rumorea… Si quizá no el que más… Se le han comido la tostada bastante a G2. Es que con este fichaje demuestra que o G2 tiene unos planes para Europa distintos o le han comido la tostada a un nivel muy… Yo… Una cosa, una cosa, una cosa. Vamos a frenar un segundo. Sí. No sabemos cuáles son los fichajes de G2. Ya, pero es que… Está rumoreado… Cuatro jugadores. Pero es que… Este top laner… No, cuatro. Con pers, incluido pers. Claro. Wunder no está afil. No, Wunder no está ni con fuentes. Es especulación de la gente. Ah, no salió ni spiel. No, 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 no. Sí, sí. Fue de Yacobor. Fue de Yacobor. Cuatro jugadores. Vale, vale, pues cuatro. Nos falta jungla. Pero este tío, Odoamne, si está al nivel… Es nivel… Es nivel… Mundial Europeo. ¿En Odoamne qué tenemos ahora? Sí. En Odoamne, joder. En Splice, perdón. En Splice tenemos… Odoamne, confirmado. Cerce, confirmado. New Duck… Joder… Nisqy… Nisqy, perdón. Nisqy, Nisqy, no. Kobe… Nisqy, Kobe… Es un equipo muy, muy bueno. Es un equipo para… Pero en conjunto, ¿cómo veis al equipo? Sí. En conjunto. Creo que tienen todo lo que necesita un equipo y todas las pinceladas… Desarrollame un poco. Sin llegar a conocer a todos los jugadores, ¿vale? Desarrollame un poco. Tienen Odoamne, que es el claro buque insignia de un proyecto anterior, que era H2K, o parte buque insignia del proyecto anterior de H2K, que puede tranquilamente capitanear este proyecto si necesita una parte de experiencia, que creo que es el único sitio donde igual le cuesta un poco tal. Correcto. En la jungla tienen talento y lo que hablábamos ayer que ahora Maravilla y yo es un tío que no le va a asustar sacar cosas nuevas, no le va a asustar jugar como tiene que jugar, no le va a asustar innovar, no le va a asustar hacer nada, que es algo que necesita. Así que por fin el pobre va a tener, después de seis meses, un medio con presión. Eso es lo que te iba a decir yo. Van a tener un medio que es… Un medio, punto. Van a tener un medio que es, a nivel europeo, espero que haga la misma temporada o mejor que la que hizo N.A., porque vamos a flipar con Niskio. Y la modeling me parece una modeling que si trabaja es súper sólida y que no van a perder ningún mejor duda. Tienen una gran ventaja para mí, que son tres líneas totalmente independientes, que no necesitan apoyo y un jungla que normalmente puede asumir el rol de support, con personajes como Aiden o Warwick de turno que le ha gustado mucho. Y que va a ser capaz de jugar de manera reactiva, en función de lo que necesite el equipo. No es el equipo que necesito proponer desde la jungla. Desde la jungla, no, no. Este equipo no necesitaba un Jankos en la jungla. No, no, no. No necesitaba un Jankos en la jungla. No, no necesitaba un tío que te estompe todas las líneas. ¿De cuál de nuestros Jankos hablas? Del Jankos de Erli, ¿entiendes? No, no, no. Del de Erli o del de Control, porque son casi dos jugadores diferentes. Sí, pero con este meta creo que vamos a ver más al Jankos de Erli con junglas como Kha'Zix, Lysir. Ah, Jankos está open aún. Claro, Jankos está open, compañero. Claro, Jankos debe estar hablando con G2, entonces debe ser ese el tema. Escucha, el tema de G2, por… no sé si alguien quiere decir algo. Dos detalles. Primero, yo creo que ellos se consideraban más fuertes de cara a NA. Y el segundo… De cara a entrar en NA. De cara a entrar en NA. Porque el plazo, desde que le dicen que no, ellos están en pleno mundial y es como me lo dices ahora, ¿sabes? Sí. Son el único equipo de los europeos que mandaron a Norteamérica que llegó a la fase final. Ya, pero eso creo que da igual, porque todo el mundo empieza a fichar a gente más o menos a la vez. Claro, con el mundial de promedio. Ya. Y sabiendo que si vas de una región a otra, igual, tres de los cinco fichajes no te valen para absolutamente nada. Efectivamente. Y te digo más, y sabiendo que si tú te vas, el bolding se va contigo. Pero es que el periodo de fichajes aproximadamente empieza el 20 para todo el mundo. Sí. Y vamos en los crédulos que pensamos que no hablan antes. Eso es una moto… Es como si tú me dices, Sara, que el mercado de fútbol empieza el 31 de junio, ¿sabes? Cuando cierran el contrato. Es que… Espera, un segundo. A ver si me estoy enterando. Aquí ya hay representantes, Justo. A ver si me estoy enterando. Y vendiendo jugadores. Pero a ver si me estoy enterando. Una cosa es poaching… De hecho, Dexter ha hecho el negocio de la hostia. Perdón. Dexter hizo el negocio de su vida. Me estáis diciendo que hay… Ah, viene la ironía, ¿no? No, 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 no. Ah. Pues tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, huele. Segundo, ¿cómo ha funcionado entonces este periodo de fichajes? Me estoy diciendo que durante el mundial había gente que se le acercaba a H2K… No, no, no. Justo, cuando los equipos… Entonces yo ahí es donde me pierdo. Porque si no es así… Cuando los equipos… Todos han tenido el mismo periodo de fichajes. No. Cuando los equipos dejan de competir ya en agosto algunos… Sí. Ahí el mercado de fichajes para ellos está abierto. O para los jugadores. Evidentemente no va a ser de decir… Oye, fíchame, porque eso es poaching. Claro. Pero sí a nivel de… Oye, tú acabas con un rato dental, ¿no? Bueno, que sepas que estoy interesado. Eso es poaching. Pero eso es una mierda. No, pero eso puede hacerse entre organizaciones. Correcto. Oye, oye, tú… Eso pasa. ¿De tu roster cuánta gente va a quedar libre? Este y este. Oye, pues me interesa este. Y estudias. Y tú empiezas a hablar. Pero el equipo que va al mundial no puede permitirse eso porque no sabe cómo acaba. Si no, las confirmaciones el día 21 son imposibles. Correcto. Sí, eso sí, eso es correcto. Salvo que se levanten así de mañana… Pero la mayoría de confirmaciones del día 21 son de jugadores que llevan dos semanas diciendo… Hola, soy free agent. Ya, pero no llevan dos semanas. Llevan dos meses. Recordemos que, por ejemplo… Pero esa negociación no empieza cuando dicen que es free agent. Claro. Es una entrevista. Correcto. Hay una entrevista de Pinus que dice… A los cuatro minutos de declararme agente libre, me llama Alonzu. Claro. Porque SKTN.com, casualmente, y Alonzu están en la misma situación que G2. De hecho, peor. Porque llegan más lejos. ¿Tú te imaginas un tío en casa haciendo F5 ahí al Twitter para ver quién queda free agent? Alonzu dice… Necesito un junglatier 1 porque es el peor del equipo con diferencia. Pinus libre. Oye, vente para acá. Pero es lógico… Cualquier persona que se vea que coreano es una mafia tiene que aprender un poquito. Hablando de mafia, hoy ha salido más escándalo de la KESFA. Pero eso es otro tema. Una cosa rápida. Pues no me he trao yo de eso. A mí me sorprendería mucho que, además, Prey y Gorilla no supieran que Pinus te iba a dejar el equipo. Muchísimo. Vamos. Pues eso es lo que voy. Oye, que… 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 Que lo de Pinus ha anunciado hoy, eh. Estén atentos. Claro, es que ya está. Que no, que de todas formas… No, le dice SKT a la organización. Mira, vamos a hacer un anuncio de alguien que va a ser free agent. A esta hora… Va a haber un anuncio. También… También me vale. Pero… Si viene Ocelote, se lo preguntaremos. Oye, Ocelote. ¿Ha perjudicado… Pues… No, no, no. No perjudica porque los jugadores no lo saben. Pero que los jugadores no lo sepan no quiere decir que estructura el equipo así. Vale. Pero la gente que está compitiendo, generalmente, si eres una organización decente… No sabes… No sabes lo que va a pasar fuera de él. Por eso… Porque eso está continuamente Ocelote tuiteando baits de otros junglas para mejorar la negociación con Yankos. Todo va teniendo sentido. Sí. Puede ser que sea eso. Por cierto… Que luego viene Lev y… Bueno, llega aquí Lev ahí y caen los huevos. Pero bueno… Tenemos opciones, eh, Yankos. Nada de tres Ferraris. Eso es así. Que… Lo que os estaba comentando… Hay mucha gente que se ha suscrito. Hemos empezado el programa con 740 personas y hay ahora 640 suscriptores y ahora hay 708. No puedo decir todos los nombres. ¿Has ganado 68? Seguro que lo del… Madre mía, los plumbers. Y lo del tartazo tienen algo que ver. Bueno, lo del tartazo no porque no va a suceder. O la Switch. 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 Le pido perdón porque está haciendo la recopilación. Madre mía. Pero son muchos nombres. ¿Qué ganas tiene la gente de quitar la Quentin y la Switch? Madre mía. Sí. O sea, si os suscribís, entráis en el sorteo de tres tarjetas de 10 € de TP. Una esquina de vuestra elección. Seis cofres misteriosos. Una taza de Xbox Maníacos. Una silla Drift. Y una Nintendo Switch. Y un espacio… Si se la lleva Quentin, me meo delante. Se la puede llevar Quentin. Se la puede llevar Quentin. Mi opción, mi papelita… Se la llama Quentin. Mañana tiros 100 aquí. Puede ser. No te entiendo el programa, eh. Eh… Vamos a mandar un poquito. Noticia que nos importa a todos una… Bastante poco. Esta es la noticia por la que Quentin se ponga de luto. Ganked by Man ficha por Supermassive. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Puedes poner… No, espera. Control se ha descargado vídeos y Control… Música triste de trompeta. Control rubia… Eh… Ha puesto… Está ahí. Sí, pone anuncio cutre. Sí, pone anuncio cutre. Por favor, Control 2. Pone anuncio cutre. Pone anuncio cutre en el guión, sí. Este es el anuncio cutre de Ganked by Man. Se nos marcha a Turquía. Comptu, Bao, Supermassive… Oye, pues ya más contenido que el de FlyQuest. Es más contenido que el de FlyQuest. Boom. Es cutre, pero… Pero es más que un tuit. En el estilo de Kipiz cutre. Como el Barça. Más que un club. Ese es el vídeo. Es cutre de cojones, pero a lo mejor… Kanken by Man tiene unas cortinas súper feas. Pero sí, puede ser que sea… En mi casa hay algunas también horribles. Hay gente que las conoce. Qué puta mierda de cortinas. Alguien me explica por qué son destellos aleatorios. Dice Volatov… Dice Volatov… Es una parodia del anuncio del equipo de fútbol. Pues puede ser. Mira, está bastante guay. Está bastante bien saberlo. ¿Pero qué equipo de fútbol lleva Supermassive? A lo mismo no lo sé, pero a lo mejor sí. Ninguno. A lo mejor están bien colados con una… De Besiktas. Es un meme de vídeo de Besiktas. Pero Besiktas tiene Supermassive no es el Besiktas. Vale, vale. Es una parodia de Besiktas. El equipo Besiktas será del equipo de eSports Besiktas. Es como si nosotros fuéramos filial de los Simpsons por hacer intro de los Simpsons. Vale, vale. ¡Ah, mira, mira! No tiene sentido, tío. Han hecho una intro los de… Es que estamos adelantados. Correcto, sí. Dejémoslo ahí. En Esportmaníacos estamos adelantados. No hables muy alto a ver si vienen a pedir derechos, ¿eh? Sí, sí. Y el izquierdo. Venga, vamos. Eh… También el señor… Travis Gafford… Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ha sido entrevistado por Travis Gafford, que va a subir varias entrevistas con distintos propietarios de equipos de la LCS norteamericana. Y estuvo hablando sobre el TSM, los fichajes que ha hecho, porque los ha hecho y demás. Así, haciendo un poquito el resumen, ha comentado que estaba seguro de que le iban a dar la plaza. Iba de sobra. Cuando le hace la pregunta a Travis, dice, no, nosotros estamos seguros de que se iban a dar la plaza. ¿De qué dudas tienes, Travis? Tiene un guantazo así con la mano. Y luego habla sobre el roster. Le pregunta, ¿por qué los jugadores? Háblame de los jugadores y por qué. Comenta que Haunzer, corregidme si me equivoco, es top 2 de la top lane. No voy a decir. ¿Quién lo comenta? Reginald. ¿Norteamericano? Claro, y sale el presidente de Coca-Cola y te dice, Coca-Cola es el refresco más rico en todas las variantes que produce. Si le dice el tío que más dinero va a hacer de que me lo crea, parece fiable. Teniendo en cuenta que si pones 10 top lanes norteamericanos en Norteamérica, Dairus tiene que ser titular en uno de los equipos, pues entonces puede ser. No, pero creo que se refiere a la liga. De la liga, de la liga, eso ya… De la liga, de la liga. Estando Ipa, Frame y Sunday, pero una prank espectacular. Es que Haunzer no puede ser top 2 de la liga porque ya no hay challenger en NA. Entonces está un poquito limitado en eso. Yo creo que se refería a la liga, eh. Pues eso sí, eso es… No, no es que sea creíble, es que es falso. Porque entiendo yo que el top 1 puede ser para Reginald Impact. Es que da igual cómo lo coja, porque pone a Frame y a Sunday. No, no, a ver, lo dijo porque es su empresa o porque está un poco cegado porque es su empresa, pero vamos, no me parece un juicio razonable. O porque tomó algo por la mañana que no debería haber tomado. Sobre Mike Jaun dice que es un jugador joven, muy buenas mecánicas y demás, y que adelanta también y dice que nos lo podemos permitir porque tenemos a Missy y necesitamos tener a Mike Jaun para poder traer a Missy. Luego sobre Biersen dicen que es Biersen, que ahí es indudablemente uno de los mejores midlaners de la liga con diferencia. Y luego sobre la boldlane habla sobre Missy, dice que su principal objetivo era traer a alguien como Missy. Y le pregunta a Travis, ¿Sven viene en el pack? Y dice, a ver, viene en el pack siendo uno de los mejores ADC de Occidente. Van en pack. Viene en el pack, viene en el pack, pero no es un pack que te pese, ¿sabes? No, 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 no es aquí el amigo malo, no, 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 no. Claro, a eso se refiere… No es un ancla, oye, que me llevo conmigo a este, ¿no? A eso se refiere, vaya. No es como cuando Spirits se trajo a Gamsu a Fanatic. Tenemos un meme de urgencia. Creo que el meme de urgencia soy yo. No, ese no, por favor. Soy yo el meme de urgencia. Espera, ESP meme. Es el de Fernando, creo. Ah, creo que sí. ESP meme. A ver, si os suscribís tenéis iconos. Enséñame el meme de urgencia, por favor. Control número 2. Fernando Kubanete. No, por favor. Muy malo, tío. El puto Pesergio está ahí todos los días currando. Lo peor es que ha juntado la imitación de cabra con mi frase, ¿sabes? Es Fernando Kubanete, sí. Es lamentable. Y sin dar derecho a doctor a nadie, es lo mejor de todo. Es bastante kipikutre, sí. Malísimo, tío, no. Es muy kipikutre. Estaba subiendo en la escala. Está bien. Que va a estar bien, es malísimo. No, está bien. Está bien. De hecho, dentro de poco puedes hacer las presentaciones de segunda ya. Como ese nivel de Photoshop. De hecho, Cardenete debería ponerse lo de foto de perfil. Debería. Debería, debería. Yo lo siento mucho. ¿Podemos volver, por favor, a decir que Sbem viene en un pack como si en alguna dimensión de este universo Sbem fuera peor que Doublelift, cosa que no es? De hecho, es muy gracioso, porque a Reginald le cuesta decir que Sbem es mejor que Doublelift. Está al mismo nivel. Sí, al mismo nivel de que son jugadores en la misma posición del juego. Ahí sí. No, y porque, ¿qué va a decir? Es un jugador súper popular en Estados Unidos que ya le está sangrando fanbase. Le tendrá que chupar el culo. Estirarse piedras, correcto. Pero, a ver, aquí, generalmente, si de TSM se iba alguien o de CLG se iba alguien, ahí la piedrada iba, ¿eh? O sea, hace unos cuantos años. Entonces, Doublelift es peor que Sbem, ¿sí o no? Sí, claro. Obviamente. A ver, no hablamos de nadie, o sea… Pero justificadlo un poco, justificadlo un poco. No, pero es como el rollo este de… No, pero es como el rollo de… Joder, tú miras la regular season y Doublelift es muy bueno. Es muy bueno, vale, pero Sbem también. Y luego miras los momentos clave y Doublelift se marca las choqueadas épicas y Sbem no. Sbem bría la partida. Cabra, escucha. Escucha, ¿no has visto la promoción que hay últimamente en Movistar Riders? Es que Darth Vader está de gira, tío. No lo entiendo. No lo pillas, bueno. Uno no lo pilla, ha sido malísima la broma. Por favor, Terra, abandona el Tese. Es que Tese aquí estaba enfermo también. Ah, enfermo estamos todos viniendo aquí, pero… Correcto. De aburriditis. Aburriditis, eso es verdad. O sea, no pillé la coña. No, no, yo tampoco. Lo hiciste tú mismo hace cuatro semanas, pero a ti no pasa nada. Oye, ¿quién es este señor? Amazing. ¿Qué señor? Espero que no. Hay uno rubio ahí. Ah, no, ese es Upset, es una foto del MSN. Sí, es Upset. Es Upset, sí. Y poner una foto para que la gente se ría con nosotros. Ah, Perl no ha baleado al millón. La gente que comenta… Un momentito. La gente que comenta que Sven no hace nada desde hace dos temporadas, que vayan a la final contra Misfits. Por favor. Y me cuenten por qué la Sivir de Sven entra en Power Spike a los dos ítems, en vez de a los cuatro, que es lo normal. Que es en plan un posicionamiento y una cantidad de hostias que mete a todo el equipo épica. O por qué G2 lleva donde está todos estos años, entonces si Sven no ha hecho nada. No, no, que eso es casualidad. Es que, madre mía, yo… Mira que yo sí que dice que para mí regreso es el mejor, pero decir que este tío malo es un poco de… Habría un debate. Sven apesta, Mijia apesta, Perks apesta. Habría un debate. Respect está infravalorado. Ya. Esas son las opiniones generales en la comunidad. O sea, yo flue. Habría un debate. G2 son todos malísimos, pero hay cuatro títulos seguidos. Esa es la imagen. ¿Es Sven o… Esa es la imagen. Eso es Abset de verdad. Yo creo que es Abset. Creo que es Abset. Sí, es Abset. Tiene el mismo color del pelo y una forma de la cara similar. A ver si no se parecen mucho. O Amazing adelgazó un montón. Amazing no está gordo. No, pero tiene cara… O Amazing está desnutricada. Mira los brazos, joder. Sí, ya es verdad. Aunque bueno, si Amazing ficha como estrategic coach de G2, yo me descojono. Por cierto… Bueno, a ver, fichó clon de Narlowlex, ¿sabes? Ya, bueno. Han baneado el millón. Pero es verdad eso. Lo dicen por decir. ¿Qué dices? A ver, está G2. La prisión es normal. Mañana… Yo me iba a resuscribir a su canal ahora. Eso sí es verdad. Pero la main no. Caray, pues ahora tendrás que suscribirte a Ispor Maníacos. Es lo único que no puedo resumir ese dinero. No puedo suscribir al canal en el que es de mi propiedad, ¿sabes? Porque tendría un millón de suscriptores. Qué bien. Ya está. Bueno, no, porque el 50% va para Twitch. Así que no. Perdería el dinero. Claro. Pues eso. Esto es lo que ha comentado el señor Reina en la entrevista. Pero ahora quiero hablar… Vamos a tener dos debates. Así de seguido. ¿Por qué? Porque me da a mí la gana. Vale. Debate número uno. Pero ha visto los tiempos, ¿no? Bueno, vale. Me da igual. Me da igual. Pero sí. Que está siendo un programa muy bueno. No te he dicho nada. No te he dicho nada. El programa de hoy termina ahí 53 con las noticias breves. Está programado para menos de una hora. Ah, Dios mío. A ver. El time. Qué poco les skype, ¿eh? No os leo nada. Porque ponéis una cantidad de chorradas. Aparejo para rajear y ya. Pero oye, el tema no es skype. Y como el tema no es skype, el tema es… ¿Qué opináis de lo que nos queda en Europa? Esto es un solar. Gente del chat, ¿qué opináis de lo que nos queda en Europa? Porque, joder, es que no sé qué nos queda. ¿Vosotros sabéis qué nos queda o no sabéis qué? Nos quedan varios equipos muy buenos, ¿eh? Nos quedan varios equipos muy buenos. O sea… Skype porque se revelaron el primer día y no hablamos de ellos. No, no, no digo de los jugadores… No digo de los jugadores que sabemos. Los libres, los libres. No digo de los jugadores que sabemos. Los libres. Cabocharda… Uf. Claro, hablo de los… Es que es eso. No hablo de los jugadores que tenemos. Hablo de los jugadores que no tenemos. Nos quedan yankos y poco más. Ya, pero… A ver, tampoco ha salido tanto, ¿sabes? Yo creo que Cabocharda está infravalorado, sinceramente. Cabocharda está infravalorado. Yo creo que la gente lo considera peor de lo que realmente eso puede ser en un equipo decente. Pero es que ha estado en Gambit y en Vitality que no tenían ni idea de cómo jugar splitpush. Ah, normalmente está bien. Bueno, tampoco le haremos a tener mucha idea de cómo jugar tanques. Pero también es cierto que los… Es cierto que cuando juegas dos temporadas seguidas y no sabes jugar splitpush, a lo mejor tu coaching staff es una mierda soberana y no te saben enseñar… Ya, pero también ha tenido tres… Que no digo que… Que no digo que… No, no, de acuerdo. Pero no digo que no tenga él parte de responsabilidad. Digo que me parece que está infravalorado y que mucha gente pondría por delante a… En el sentido de que lo vean mal y puede aceptar la media. Cabocharda, ok. Pero ¿y lo demás? Me estoy refiriendo… Estoy hablando de… Es claro. Forgiven está open, ¿eh? Forgiven está open. Forgiven está open. Pero luego tenemos fichajes como White Knight, que dice la gente que está bien. Pero se rumorean fichajes como Kaedrel, Serif y cosas del estilo. Incluso Selfmade Man y demás. Selfmade Man sería… De hecho, parece un tío con bastante talento. Incluso se rumorea que Vitality va a absorber a… A Giants. O sea, esto es… Y recordemos que Giants es equipo LCS. Y recordemos que Giants es equipo LCS. Es decir… Que tiene mucha conexión con la escena española. O sea, sería fácil, digamos, si pasara esto, pillarse cuatro personas que estén compitiendo aquí y decirle… Venga, te vienes. No puedo opinar de esto porque tengo la opinión sesgada, ¿vale? Y creo que no sería objetivo, pero… No, dime tu opinión. No, no puedo. Dinos, por favor. Dime, dime. Y creo que el movimiento de Splice es una castaña. ¿El movimiento de Splice es una castaña? Sí. ¿De Splice? Sí. ¿O de Vitality? ¿Cómo el de Splice? De Vitality, perdón. Ah, vale, vale, vale. Es que no me sale el plan de WTF de qué está hablando este tío. Pablo, piensa en los franceses o en Canal+. Que me sale el equipo de Canal+, no me sale Vitality. Pues tío, así, no nos asustes, por favor. Ya lo dije ayer, joder. O sea, el movimiento de Vitality me parece una castaña porque creo que, vale, sí, es un grupo formado, tal, no sé qué. Pero era un grupo que entrando en el ECS era top 3 por abajo. Y Vitality puede optar algo más. Sobre todo por patrocinadores y por el bagaje que tiene el ECS. Si quieren hacer este movimiento, porque lo que estamos hablando, en ningún patético caso de que entren las franquicias, no se ven teniendo que poner el huevo y poniéndose un montón de pasta, me parece decente. Pero no me parece... Si te soy sincero, me parece que, si por ejemplo, si yo tuviera que mezclar lo que queda de Vitality con tal, si pones a cabo Chardentop y juegas Gilius, Jizuke y luego Steelback y casi cualquier support, puedes jugar topside bastante cómodamente con un par de personas que te pueden hacer el carrito duro, ¿eh? O sea, no es una alineación mala filosóficamente ni mala individualmente. A ver, yo... Pero estamos hablando de que los meten a todos. Una pregunta. No, no a todos. A ver, a ver, a ver. Yo no a todos, yo hay otras cosas. Yo hay otras cosas también. Yo creo que se llevan a Kini y a Astrol. Tú oíste salvo el top laner, yo oí salvo otra. Fuentes cercanas a la redacción de Juste Maníacos, ¿qué sabemos? Informa que esta no me la... Juste sabe más que nosotros si no quiere hablar. Sí. O habla... ¿Dónde está tu jefe? ¿Eh? ¿Eh? Breaking news, Juste. Venga, canta. Vamos, cuenta. No. No, según fuentes cercanas a la redacción de Juste Maníacos, quieren hacer así. Y que ya va a ser lo casi todo. Pues la info ha cambiado mucho de la semana pasada. La info de la semana pasada y la que tenemos todos es que se iban dos. Correcto. Yo tenía tres. Tres. Yo tengo entendido que se va también la parte técnica, pero todavía no me saben decir si es habitual o no. La parte técnica está bien, ¿eh? A mí me gustaba la parte técnica. Eso no lo sé. Me han dicho la parte técnica. Yo apostaría que Hakrim no se va, pero Guillot y Naru puede ser. Pero entonces era mini también. A ver, este ya es un pack de menos toneladas que el Mithy S-Ben, pero es un pack. A ver, por lo menos tienes un núcleo que ha demostrado funcionar, que es algo más de lo que suele tener Vitality. No tengo fuentes suficientes que me confirmen lo de mini turnpacks. Es que yo no sé hasta qué punto eso, ¿eh? Es que no me convence. Lo de Vitality y el movimiento me parece en plan de… Bueno, a ver, yo quería señalar una cosa ahí. Porque quiero… y así seguimos con el tema. Porque tú dices que el movimiento, todo lo que te dé la gana, pero hay una cosa bastante evidente. Tenemos tres equipos sin roster. Tres equipos sin roster. ¿Me estás diciendo que cualquiera de esos tres equipos sin roster va a ser mejor que un equipo que lleva jugando un año entero juntos? No. Que además recordamos que en verano… Pero hay potencial en el mercado para hacerlo. Sinceramente. Y que hay potencial en el mercado para hacerlo. Dime nombres. Eso es lo que yo quiero saber. Decidme nombres del mercado. Cabochar es mejor que Ruins. Cabochar. A ver, Forgiven y Cuatro Random. Forgiven y Cuatro Random. Porque lleva siendo POP 6 bastantes seasons. Así que… Magui Feli es mejor que Yifuke. No, no. Y mejor no. Pero Magui Feli está al nivel. Está al nivel. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Y aparte estamos hablando de una LCS donde Caedra el puede jugar. Correcto. De hecho, va a jugar. Va a jugar. Por cierto, ¿cuánto tiempo lleva la squad de Giants juntos? Eh, mucho tiempo. Depende de qué momento de finas porque hubo muchos cambios. Ah, bueno, claro, es verdad. Porque a principios de 2017 fue… Claro, sí, sí. Se hubieron con Royce y demás. Sí, es verdad, es verdad. Llevan, pues, desde The Challenger juntos. No, de Gamergy, Gamergy, Gamergy. Gamergy. A ver, vale, de todas formas, quiero hacer aquí la de… Quiero hacer la de sobrestenderme, hablando de gente que se puede pillar. Alguien que a mí… Hablemos de gente que se puede pillar. De lo poco que he visto, alguien que me ha dejado muy, muy impresionado, he visto pocas partidas y a lo mejor fue suerte, es Dandan. O sea, me parece que tiene un posicionalmente en teamfights, un frontlining brutal. Dandan tiene un problema, compañero. Lo poco que he visto, eh. Digo que es una opinión muy desinformada. Fuera de línea aporta muy, muy, muy poquito. En teamfights, yo flipé viéndolo posicionarse. Fue en plan, pero este Pau es un monstruo. O sea, es genial. Bueno, igual fue esa partida, eh. O bueno, fueron un par de partidas o tres, pero… A ver, también puede ser que ahora lo que ha pasado en Baskonia le dan un poco de ganas de suicidarse al pobre hombre. Pero al equipo en mid-late game a macro y a jugar a macro aporta poquito. Ah, eso no puedo decir. No, no, pero a la hora de aportar, ¿sabes? Me pareció un tío con talento porque eso no creo que se pueda coachear muy bien. El tema de ahora tienes que ponerte aquí, este es tu límite de daño, ahora te vas para atrás, tienes que cubrir todo ese. No, no, el talento lo tiene. Es el mejor top lane en español porque tiene relación a la de español. O sea, él y Werlyb están ahí arriba luchando posiblemente para él. ¿Porque Werlyb? No, ahí estarán. Pero Werlyb es mucho más complejo. Me parece que Dandan tiene mucha menos atención que Werlyb. Porque Werlyb creo que todos reconocemos que tiene nivel DLCs. En español, self-made man, Zincroff… Agentes libres o fichajes. Correcto, pon cabra los dos. Zincroff, Zincroff, self-made man… Eh… Yo me voy a callar porque solo me salen gente que quiero fichar yo. Esto ya era sin coña, era sin coña. Evidentemente Werlyb… Me meto Dizen por aquí. Jeskla, desconozco si contractualmente Jeskla y Nemesis por edad pueden jugar. Nemesis no, Jeskla sí. ¿Seguro? Nemesis lo quería fichar yo, así que ya te digo yo que… Vale. ¿Qué os parece el mejor carrero de la Superliga? A mí Mini True Packs, hoy. Y luego Jeskla. A día de hoy, Mini True Packs. A Jeskla. Sí. A día de hoy… Yo le voy a hacer un carrito de los demás a Jeskla que flipa. A día de hoy, Mini True Packs, el resto de años luz y luego me parece que si hay que poner alguno arriba ya estarían Jav, Bá, Nyxerino y demás. Pero no hay talento de AD Carry en España. No, por favor. No me voy a decir que Jav es el segundo, Pablo. Aquí te está poniendo el padre, el momento entrenador padre. Tenga, cuente. Venga, ponme, ponme. Hazme un ranking. Pero no, estando de acuerdo contigo en que en AD Carry hay un salto de calidad importante y Nyxerino para ser de los mejores, decime que Jav es el segundo. No, los he puesto en el mismo escalón con Nyxerino. Vale. Ponme gente por encima. Me pones a Jeskla. Medio escaloncillo debajo. Me pones a Jeskla por encima. Podemos discernir. Medio escaloncillo. Yo eso que te digo. Pero, a ver, obviamente de mini trupas al resto hay cuatro escalones y de mini trupas podes tener el FC y de resto AD Carry. Yo con lo poquísimo que he visto, Marauder, también me parece que Java demanda y obtiene un montón de recursos. Sí. Que no sé si el resto de carries AD con el que los estáis comparando los tiene. Hombre, teniendo cuenta que Jeskla tiene a Werly, a Nemesis y a Sermademan, ya te digo yo que recursos va a oler el resto, ¿sabes? Dadme algunos nombres más. Que el resto del equipo sea mejor, no perdona nada. En la jungla tienes a Memento. En la jungla tienes Jankos libres, Memento libre. Jankos está semi-finchado. Coño, la jungla tienes que hablar de Free Legends, de hecho. Los dos chicos que están en España serían Sermademan y Synchro. Y son cuatro junglas que pueden... ¿No salvarías en ningún jungla español? No. Ahora mismo imposible. Que... El más alto de Zoroku es Razor y ya te digo yo que no está mejor en el CS y el resto... Uno. ¿No hay como un jungla o dos españoles en toda la SLO? Midlay. Mide si pudiera, que creo que me había dicho que no, Jizuke evidentemente. En un ambiente controlado en el que se le puede trabajar un mano y del que estaba en Madeline. No vale pillar gente... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar SLO sin la gente del equipo de Giants, incluyendo a de Antonio, ¿no? Que es el que parece que no se ha clasificado para la LCS. Pero joder, vamos a hablar... Es que no es justo decir todo Giants porque ya sabemos que es un equipo LCS. Eso tiene razón, cabra. Agentes libres en medio. Chico es agente libre. No, no, no. Ya lo has dicho por Red Canis. Ah, Red Canis, vale, vale. Pero Chico para el LCS... Estamos hablando de top 3 por abajo. Claro, pero es que... Magui, Félix y Jizuke, Chico. No, pero es que yo creo que... Pero no hay gente fuera de las ligas, de otras ligas nacionales que se os venga a la cabeza. Larsen puede ser, pero tiene más boca que cabeza. Lo de Larsen es muy raro. ¿Y Sebex? Sebex tiene movidas raras y le gusta mucho su país como para irse, pero creo que sí que es alguien que puede llegar a jugar en el LCS. No sé si este año. Froggen. Si se recuperara la causa a Pepinero, pues Pepinero. Froggen no tiene hogar. Lo sabemos que Froggen no tiene hogar. A ver, para mí, Pepi, por ejemplo, evidentemente, de Kiray, Satorius, de Asus en general, se puede sacar algún jugador. Yo sé que para ti Noxiac no, pero Kly aquí en Raiders también. A mí no me convence. Si metes a Kly tienes que meter a Noxiac. Yo es que yo meto a los dos. Volve a lo mismo, que es el concepto Misterius Monkey y los íbos que estamos hablando. No hablamos de Fnatic. Una vez los nombres puestos... Es que parece que se nos olvida. Si vamos a hablar de ese concepto, HitU no lo hizo mal, Satorius. Es que por desgracia, tuvo algún momento de perder partida solo. Efectivamente, sí, sí, ¿te crees que esta gente no lo va a tener? Tamasco está looking for team también, Kly, no digo no. Echamos el freno. Retira das fact, pero está looking for team. Una vez dicho los nombres... También hay que decir que tenía Nico de pico ahí, seis meses. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Froggen que fue de él? ¿Por qué? Que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Seguimos sin saber dónde está Froggen. Que ahora está en otra conversación. ¿Dónde está mi Froggen? No sabemos dónde está Froggen. Es que nadie piensa en los que... Intra de los insos, Froggen, ¿dónde estás? ¿Puedes oírme? Que puedes oírme, que puedes oírme... Vámonos, ¿qué era Origen? ¿Te has muerto? Sí, pero Tabs ha hecho reloj a la media ahora. Sabía, sí. Ah, ha vuelto a la posición que nunca debió abandonar. Qué bien. ¿Quién? Yo por lo menos cuando veo streamers de solo cuesta siempre spameando medio. Tabs está spameando medio y... No está jugando mal, pero me parece que no es un tío que tenga chance ya en el CS. Y una duda. Que no, que Caps, Caps. Espera, espera, espera. ¡Tab, Caps! ¡No! ¡Tabs! Me ha dado un poco de infarto. Una cosa. Un poco de infarto me ha dado. ¿Y Kerp y esta gente que ha sido de ellos? Kerp, Goten, Citarra. ¿Han dejado de jugar? Kerp perdió el Terrible y no volvió ser el mismo. Kerp es el hombre de no triunfar nunca, ¿eh? Eh, Contex... Y aquí llega Kerp. Contex estuvo de coach, quiero recordar. Eh, Kerp nunca más lo vi después de Millennium. Pues yo lo siento mucho, pero ese tío... Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Creo que esto lo tiene y como me toma su parón. Vamos a hablar de Foren en Lord, chaval. No, no me comparezco a Kerp con Foren en Lord. Por mucho, 3.000 de lo que tuviera, ¿eh? Kerp se meaba gente al solo cuando quería. O sea, Kerp era un tío de carnazo en el CS para estar hoy. Y el problema es que... Bueno, da igual. De hecho, tiene ahí un highlight con el hotel Atlántico que delega a dos. Frenamos, frenamos. De ADK también nos faltó Pinoy, que no sé qué nivel estará, pero... Frenamos, frenamos. Una vez dicho los nombres... Es casi Pinut, pero no. Ya. Sí. Una vez dicho los nombres... Focker. ¿Qué? Pues, escúchame, hace muchos años Rule se llamaba Bung. No me dejáis, no me dejáis. Es verdad, es verdad. Por lo que no paga el vuelo, ¿sabes? No me dejáis. Ya. Uno no puede... En plan Pro y Gorilo. Y así todos, tío. ¡Ganila! ¡Los Bungie Tigers! Y en vez de Bididi tienes ADBB. Que es un normal eso, bro. Sí, mucho. Sí, sí. Y en vez de Kuz, Kassai Kans. Sí, sí, tío. En vez de Kuz tienes... Somos básicos, a decir basta. La verdad es que me he perdido. En vez de Kuz puedes tener un cono, pero también... Sabéis que vosotros cobráis para hacer esta... No os metáis como un top 13 del Mundial, ¿eh? Sabéis que el que nos pagas eres tú, ¿no? Depende de quién haga la lista, cabra. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Eso está claro. Vamos a ver, chavales. Lo que os quería preguntar. Una vez que sabemos lo de los fichajes... Profesionalizando los esports. ¿Dónde se mueve? Profesionalizando los esports. Gente, ¿qué pasa? Es que me he acordado de Castolo, tío. ¿Qué os pasa hoy? Y Manopo aparece en la grieta. Es el gamekeeper. Hostia, de fichaje de Rockat y Castolo, pero a medio agüita, ¿eh? ¿Qué os pasa hoy? Me preguntan por aquí si os habéis fumado o algo. Yo no. No se ha fue o nada. Estos son gente de los esports. Son gente sana la mayoría del tiempo. ¡Rocat y Pachi! Somos gente seria, chavales. Castolo, Pachi y Rockat me muero, ¿eh? Vamos a ver, por favor. Una vez que sabemos la gente y tal, ¿qué hacemos? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Hay esperanza en la NFC europea? Hacemos un Mysterious Monkey sin niña sin pijama volumen 2. Anda, calla. ¿Hay esperanza en Europa con lo que hay libre? ¿Para los equipos? Para los equipos y para Europa en general. Si haces un equipo de lo que estaba libre, sí que tal, en plan, pillas ahí White Knight, White Knight, Self-Made Man y cositas así. Sí que puedes tener un equipo interesante, a no ser que implosione porque hay más adolescencia que en otros sitios. ¿Sabes lo que pasa? Hombre, White Knight, Self-Made Man, Samux, ya tienes ahí unas cuantas personas buenas. O sea, tienes un roster medio LCS. El problema que veo, y creo que es lo que va a pasar, de hecho, es que de aquí a, si todo sigue como parece, que evidentemente en Europa va a entrar franquicias, supuestamente, tal. Pero si todo se centraliza en NA, el problema es que de aquí a 3-4 años, un poquito más probablemente, los jugadores que destaquen con 13-14-15, los Mike yendo de turno, vayan a Norteamérica de alguna manera, o transicionen o algo así. O los pichan en las academias. No, academia o universidad. El problema de eso es asumir que tienen un buen scouting en Norteamérica, cosa que yo Yo creo que no lo tienen, ¿eh? Pero yo creo que eso al final… Creo que tienen una mierda de scouting. Scouting. Sí, pero muchos años quedan a un país. Coño, pues 5, el LoL tiene 7 de vida, tú piensas el acting del 70%, ¿sabes? Avanzamos. Cuando lo veamos tú y yo, usted. Avancemos. He dicho que no voy a mencionar a la gente que se ha suscrito, pero hay un señor que… ¿Por qué? Porque sois muchos. Os habéis suscrito muchísimos. Vamos ya por los… Y usted recoge almendras. Vamos ya por los 733 suscriptores. Pero, tío. Grandes intelectuales como Yuste la chupa. Ha sido venir yo. Se ha suscrito… Yuste la chupa, está bien. Se ha suscrito Quentin Puto Malo, ¿vale? Un poco canallas los suscriptores. El señor Yuste la chupa, Quentin Malo, Yuste Palmendras… El señor Yuste la chupa ha gastado 4 euros para que leas ese nombre. Más. Más de 4 euros. Oye, yo a Quentin Puto Malo, si quiere entrar también en mi comunidad de ASAL, es bien recibido. En el disco no entrará, ¿vale? Y lo que os quiero decir es que gracias a todos, ya sabéis que si os suscribís, entráis en el sorteo de 3 tarjetas de 10 euros de RP, una esquina de vuestra elección, 6 cofres misteriosos, una taza de 10 por maníacos, una drift de R200 y una Nintendo Switch. Y el mes que viene el sorteo de la cesta de Navidad va a ser espectacular. Y a los mil, tartazo. Y a los mil, no hay tartazo. Y si no llega el dinero, da igual. Las risas que nos echamos son gratis para todo el mundo. No hay tartazo, no, Control 2. Control 2, no hay tartazo, Control 2. El momento de gloria de Control 2. Control 2, no hay tartazo. Mandarle mensajes a SPCTRL, por favor, que está malita. Pero Control 2, no hay tartazo. Además estoy ensayando. Ranking de equipos de la LCS en Norteamericana. Le voy a decir a Control 2 que me vaya poniendo los equipos para que vayamos viendo un poquito cuáles son los rosters. Aquí me estáis viendo a Hunter Thieves, que es el que está más en el aire, pero que los rumores apuntan a que a Fromu iría a Hunter Thieves y el AD Carry, no lo sé. Codisán suena. A mí me encaja Codisán ahí, que no flipas. Todo lo teniendo en cuenta que Codisán es un AD Carry rookie con un support muy experimentado que ya tiene el haber formado a otros AD Carries. Es norteamericano, cosa que necesita Hunter Thieves. Sí, o sea, norteamericano. Anda, que si Codisán vuelve a tener otro support estrella que le carrilea. No hay justicia en el universo para Forgiven. No, no, no la he visto. Es lo que hay. Hunter Thieves contaría con Someday Meteos Ryu, Clone 9 con Licorice, Svenskeeren, Wiggly, bueno, perdón, sí, Svenskeeren, Wiggly, Jensen, Selfie, Sneaky, Smoothie. Vamos a bajar, vamos a verlos todos así rápidamente. Counter Logic Gaming tendrían Ransan, Dalsan, Raynover, Hugi, Stixxay, Biofrost, Clash Gaming, Solo, Lyra, Febiven, Apolo, Hakujo. Vamos con Echo Fox y con FlyQuest. Con Echo Fox estaría Juni en negociaciones. Juni, Dardoch, Fenix, Altec, Adrián, luego tenemos FlyQuest con Flame, Anda, Fly, Wild Tartel, Stunt, Golden Guardians, X de chaval, Golden Guardians y Optic Gaming. Golden Guardians con Lourlo, Contrast High, Devly, Matt, Optic Gaming con Zigg, Acadia, Power of Feeball, Arrow, Lemon Nation, Team Liquid con Impact, Smithy, Pobelter, Dabel y Fiole, Team Solomid con Hauser, Mike Young, Biersen, Sven y Mithy. Y creo que no hay más equipos. El titular, ¿vale? Es LCS Norteamericana, temporada 2018, subtítulo, Golden Guardians es el nuevo Team Liquid. Puede ser. Pero mi pregunta es… Peor. ¿Cuál es vuestro ranking? ¿Cuál es vuestro ranking? Yo tengo aquí un tier que me ha pasado, Joan. Se me parece mucho a este. Por no decir que Calcao. Dímelo. Dime cuál sería. Yo Calcao no. No, Calcao, Calcao no. He dicho por no decir, caballos. No, yo Calcao tampoco. Vale, pero me parece que está bastante bien hecho. De hecho, yo el tier D lo eliminaría. Sí, sí. El tier D lo eliminarías. Sí, porque yo pondría un… O sea, no lo eliminaría. Eliminaría el C y pondría en el D, o sea, con una letra de diferencia entre todos. Y pondría Outer y Golden State Warriors. Queridos espectadores, queridos espectadores, en un segundo. Tenemos unos texturianos que son un poco tontos, ¿vale? Entonces, ellos no son conscientes de que vosotros no estáis viendo lo que estamos viendo nosotros. Lo iba a decir yo ahora. ¿Vale? ¿Vale? Se lleva a decir Quentin. Si está ahí. Vamos a ver. Deja de cortar el rollo. Tú está ahí. Yuste, deja de maltratarnos, por favor. Es más, ellos sí que lo han visto. Están en el Twitter de Movistar Raiders que lo han puesto con el guión. Lo he visto yo. Claro. Bueno. Las letras que decimos en función S son los mejores equipos, entre los cuales en el ranking que tenemos aquí, Team Solo Me, Team Liquid, que yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Quizás sería Tier S, Team Solo Me, Tier A, Liquid, en mi concepto. Pero bueno, me vale para decir Top 2. Luego, Tier A. Vamos a basarnos en jugadores nada más de momento. Correcto. Tier A, Cloud9, CLG, EcoFox, que sería el escalón 2, sobre el papel. Tier B, FlyQuest, Clutch Gaming y 100 Zips. Tier C, en lo cual yo estoy abuelo con Marauder, no habría nadie. Y el Tier D, OptiGaming y Golden Guardians. Vale. Yo en el A y el B bailaría, equipos A, porque a mí Cloud9 me merece un respeto de Tier B a día de hoy. A mí también. Como me han presentado. Y si es verdad de lo que van a meter de Afromu y Kodisan en Thieves, me parece que tiene que estar en Tier A. A nadie le choca en Tier A, CLG. ¿El qué? A mí no. 1 a 1 a 1, remite cámara, por favor. A nadie le choca en Tier A, CLG. A mí no. A mí me parece que estaría A o B, pero ¿qué van a ver? Si quitas a Cloud9, si quitas a Cloud9, dejas a CLG. Pero a ver, es que hay que ser realistas. Es que son 2-5. Yo he metido a los 2 en top 5. No. ¿Como puedo? Sí. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Sí, sí. O CLG o Cloud9. Y probablemente el que se me cayera de ahí sería Ecofox por Thieves. A mí no, a mí no. El que más rabiosos dé, porque a mí me parece que Cloud9 y CLG están parecidillos en roster. Claro, pero… Me dan menos confianza el de Cloud9, a mí personalmente, y sería el que yo movería para el de tier A a tier B. Yo estoy de acuerdo en eso. Sobre todo porque yo creo que, por ejemplo, que Reinover, muchísimo de la mala reputación que ha ganado este año es porque el entorno en el que estaba trabajando este último año en Team Liquid era tremendamente horrible. Y es un fichaje que no encajaba para nada en lo que quería o necesitaba Team Liquid. Y de hecho, es otra de las críticas que tengo, por la que creo que el roster de Golden Govary lo va a tener muy jodido si quiere llegar a funcionar. Claro, pero también hay que tener en cuenta, estilísticamente, cuándo ha triunfado Reinover y qué tiene ahora. Porque si tú juegas para fedear el top lane y le das las kills a Darshan, que no sabe hacer split, pues solo busca colapsar y hace engage de mierda. No sé yo si estilísticamente tienes un equipo muy bueno. Yo espero que con Zigg, que le considere un tío Zigg, perdón. Zigg. Es que tiene un nombre muy… Zigg. Sí, es Zigg. Yo confío en que eso se mejore. Porque también te digo que el jungla que ha tenido este año… Hostias, tú. El jungla de Zigg. Zigg ya le ha curado la lepra a Juhi. Me parece mucho. Es el Jesucristo de nuestra época. El jungla este, ¿cómo se llamaba? Omar Gold. Eso es. Omar de Kirde. Omar Gold. Venga ya. Omar Gold en las… O sea, para empezar, Omar Gold tuvo que jugar contra el Lira y Xmithie, que es en plan… Pi, 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 pi… Ya, pero cabrón, también… Es mucho abuso. Omar Gold era tirar… O sea, la apuesta por Omar Gold era en plan de… Ah, el tío es bueno. A ver qué hace contra el Lira. Yo creo que fue así. No sé, es que ha sido un poco… Claro, pero yo creo que Omar Gold se desarrolló bastante en cómo leer el mapa para el poco tiempo que estuvo en CDG. De hecho, a mí me impresionó. Ya, pero ahí tienes que saber cómo cuidar el talento y ahí yo creo que han defenestrao a un pobre chico que podría haber sido bueno. ¿Handred Zips es el que tiene a… A ver si me estoy llando. No estoy de acuerdo. A Liu y a Meteos, ¿verdad? Correcto. Ah, pues ese equipo para mí no puede ser 2-5. Es que no estás de acuerdo. Es que no estás de acuerdo con Sam Day en top. Por mucho… Es que está Sam Day, tío. Tengo que… ¡Ah! Y la homicida. Es que Sam Day jodizana. Es que tengo un tío que amo que es Sam Day y tengo un tío que me parece marísimo de toda su vida que es Meteos. Entonces, ¿cómo se puede? Pues mira, yo de hecho creo que Handred Zips voy a explicar porque a mí me parece que sí que va a ser un equipo bastante bueno. Coméntame porque, por favor. Es Dignitas, pero cambiando a Srim por Meteos, que es mejor, y cambiando a Kim por Riu, que es mejor. Al mismo tiempo, gana un elemento de shotcalling, que en Dignitas siempre parecía que no estuviera muy claro. Por eso triunfaban tanto también con el Maokai de Sam Day, porque al tirar la W les daba shotcalling automático de matada a este. Y al mismo tiempo, tienen a Prolly, que ha demostrado que es un buen coach, pero que tiene una filosofía rígida del juego que favorece el late game. ¿Qué pasa? Como los buenos del equipo son la botlane y la frontline, la filosofía del late game esta vez sí que tiene sentido, no como en H2K. Entonces yo creo que por estilo y por cohesión van a ser un equipo bastante bueno. Yo creo que pueden competir por cualquier posición de la liga. Yo creo que van a ser un equipo de ellos. Creo que no lo has podido explicar mejor, pero sí que puede ser que nos aburramos del SIDA viendo a Handred Zips con Prolly de coach. Sí, y Meteos que no juegue el Isin, por favor, que entonces eso va a ser un experimento. Yo creo que va a ser un equipo. No va a jugar en play. En ese equipo Meteos va a jugar Shibane y campeones así a punta pala. Como juegue el Isin clásico. Claro, pero precisamente es el estilo de Meteos y tiene a Prolly que sabe coachar ese estilo muy bien. Se lo enseñó a Jankos, que era el pago más agresivo del mundo. Si ya tienes a Meteos, que es un choker que no gankea, le enseñas a hacer tracking y joder, puedes sacar un jungla decente de ahí. El Isin, el AFK Farmer, como toda su carrera. Ojalá me equivoque. Si un día se pique a El Isin, yo te pago algo. Recapitulamos un poquito los tiers. Entonces, creo que queda claro que… Yo no. ¿TSM, Team Liquid, Clone9, CLG están arriba? Yo diría TSM top 1, Team Liquid top 2 y 3 y 4 ya a discutir, CLG y Clone9. ¿Y los demás? ¿Dónde los dejas, Tessrack? Yo pondría… Bueno, pues para hacerlo más claro, voy a saltar hasta el fondo y pondría Optic y Golden Guardians abajo del todo. Y el resto ahí va a tiburrillo. Y el resto ahí va a tiburrillo, correcto. Entre FlyQuest, EchoFox, OneHarderThief y ClashGaming. Creo que FlyQuest me mola, OneHarderThief me mola para los dos últimos puestos de play-offs. Y ClashGaming soy escéptico y EchoFox me parece que si no se lian a hostias es un milagro de la naturaleza. Vale, me vale. Yo creo que Tessrack tiene un nuevo equipo para su… ¿Uno? Para su corazón. Tengo tres. Tiene tres. No, para el contenido de Team Liquid que va a echar de menos este año. Tiene tres. Oh. Escúchame, cuente. Y tengo Golden Guardians que ha decidido coger cuatro prácticamente rookies y Hai con locodoco de Koach. Es decir, la única figura de capitán que tienen es el pobre Hai. Que si tenía problemas de muñeca, ahora va a tener problemas de lumbares. Porque se va a tirar unos seis meses riquísimos. No, no, no. Se va a tirar unos seis meses riquísimos. Cuando Hai es el que tiene que carrilar, está sin problema. Que hay una gran ventaja que no pueden descender. Ya, eso está claro. Pero que acabas de pagar millones, diez millones para que te hagan esto. ¿Y qué tiene que ver? Los Milwaukee vas a pagar millones también todos los años y me van a estar en la NBA. ¿Qué me quiere decir con eso? Y digo Milwaukee porque se me ha ocurrido un equipo cualquiera. Vale. Pero lo que te digo es que este equipo tiene muchas papeletas de que vaya a dar pena cuando salte a la grieta. Y que sean el hazme reír de la LCS. Efectivamente. Entonces, este equipo es el nuevo Team Liquid en cuanto a juegos. Un equipo malo en NBA gana más del 10% de sus partidos porque gana más de 8. 100 civs está confirmado. Pero es que aquí hay dos que no van a ganar el mejor 100% de sus partidos. No, no, no. De 100 civs no está confirmado el roster, ¿eh? ¿No? Vale. La ball lane es su posición. La ball lane es su posición. Es por eliminación. No lo van a fichar a Boydel y a Bullite. No pueden, no pueden. Tranquilo, no pueden. Ya tienen dos impos. No pueden. Estaba mirando a Juste para que le dieran patatús, pero no me miro. ¿Podemos avanzar ya, por favor? No, pero puede fichar a Keith, dale, Carrey. Uh. No, yo quería decir una cosita. Yo, para mí, esta vez voy a tener algo de fe en Prolly y yo voy a decir que el top 3 incluye a 100 civs. No puedo hablar por el resto, pero me parece que si vas a meter a Cloud9 y a CLG con rosters que me parecen bastante decepcionantes. Yo no decía que me metía a 100 civs por Echo Fox. Yo. El que tiene el mejor roster de los dos tiene el peor coach. Yo creo que 100 civs es un top 3 y que 100 civs puede competir por el título. Porque recordemos que ya no está Jankos para choquear como un cabrón, solo queda Prolly. Entonces, no sé yo. Y Ryu que aporta en playoffs, pero en Riga regular hace un poquito… Perdóname, Ryu siempre será protagonista en League of Legends. Por malo. Por morir. Vamos a ver. Pero es que también nos estamos olvidando conveniblemente de los problemas de motivación de Ryu. Todos estáis asumiendo que el coaching staff de TSM lo sabe desarrollar, pero recordemos que el coaching staff de TSM no ha hecho nada con los junglas que se le han dado. Pero lo han cambiado. Y que ahora tienen a Song, que tampoco supo hacer nada hasta que llegó Xmithie y jugó la jungla Xmithie solo. Pero lo que dices es que no estabas Splitsong. Solo entró en verano, no estaba en primavera. Ah, entró después. No estaba otro. Claro. A ver, yo digo una cosa. Podemos avanzar. Una cosa. Tenemos el año que viene, 12 meses maravillosos… Bueno, 12 no. 6 meses maravillosos para hablar de esto. Vamos a avanzar. Vale, meses maravillosos. 9. No está en mundial. 9. Bueno, 10. Yo solo espero que saquen más de los equipos porque nos vamos a reír mucho este año. Nos vamos a reír mucho este año. Sí. Por cierto, ¿por qué se acaba la música? Yo me siento casi desnudo sin música. No está la música. Aquí no suena nada. No está la música. No está la música. Ahora sí. Ahora sí se oye la música. Ah, sí. Si no, no funcionó. Avancemos, señores. Avancemos, que tenemos unas cuantas entrevistas. Una de ellas es de mi gran amigo Faker. Qué coño, tu gran amigo Faker. Hostia. No me ponen más que partidas que pierden, cabrón. O sea, unir al amigo Faker. Por las que gana, coño, que hay muchas. Pero sí es lo único que hace últimamente. Estoy de ASQ con 3KT hartito ya. Hoy no lo hemos puesto. Y hoy me has puesto el Samsung Mapa 2. O sea que… Faker es más soso, chaval. Qué puto soso es en Faker. Le hicieron una entrevista, creo que el día de ayer, con motivo del Griffin contra 3KT. Y les estuvieron preguntando, ¿no? Le preguntan sobre Benji. Dice que es un entrenador con experiencia como jugador. Así que su experiencia será muy buena. Y no dice nada más. Es como joder, tío. Un poquito de alegría. Y sobre Effort, que creo que es el nuevo jungla. Si no me falla la memoria. Sí, es el nuevo jungla, ¿no? Correcto, gracias. Dice que encajó muy bien con el equipo. Que no diría que brilló. Pero que seguro que en el futuro acaba jugando mucho mejor. Hay otra declaración sobre Zoe. Y ayer la estuvo viendo Cabra Maravilla un rato. Que parece ser que de según Faker la está practicando para cuando se la pongan delante. Porque al parecer está bastante... Ese personaje no se va a ver. No balanceado. No, o sea... Inesperada sorpresa. O sea, ya cuando lo estábamos jugando en el PBE era absurdo. El rango del stun cuando pasa paredes es... Pero no es el rango solo. Es absurdísimo. Es que es más grueso de lo que debería. Pero que... El hitbox del dormir ese, aparte de que te da el timing cuadro de que se va a dormir. Con lo cual da demasiada ventaja, en mi opinión. Porque no es instantáneo y te dice tal. Eh... Es un... Y que dura un montón. Un bastante más ancho que el charm de Ari, que yo creo que es el ejemplo que tendría que tener el hitbox. Por ejemplo, no dura tanto porque si te haces botas de... De mercurio. De mercurio es 0,75. Ya. La duración del dormir. Sí. Que no es tanto... Te traga doble daño el hitbox que te traga. Eso. Que haga el doble daño el hitbox que te tragas es el problema. Ya, vale. Correcto. Es que literalmente es doble daño más daño verdadero. A ver. El tema es que el campeón ahora mismo en setups con mucho CC es el mejor campeón del juego porque es el que más daño tiene. Punto. Ya está. Y hace las cosas gratis. Pues sí. Ahí lo estáis viendo un poquito. Ese es Faker porque ahí lo podéis ver con lo de Heidon Boost. Y hace un poquito lo que le da la gana. Tú ya lo estuviste viendo. No cabra en segunda. Sí, pero pienso también que la percepción de Zoe es un poquito exagerada porque la gente no ha pensado cómo hacerle counterplay, como diría Kitsune. Creo que está muy fuerte, pero vamos, no me parece que sea. Es verdad. Que sea lo más roto del juego, no creo que sea. ¿No crees que sea tanto como se está hablando? No, yo creo que es hacer lo más roto ahora mismo, sinceramente. Pero que está rota igual. Mira, este campeón va bien contra Azir. Uff, chaval. Yo creo que tiene… Eh… Kola pierde la línea hiperhard contra Azir. No, pero aquí pierde la línea… Azir pierde contra todo. Pero el tema es que le outrangea… Eh… No tienes por qué perder contra Korki, creo. Creo que ahí es skill. Sí, sí. Yo… Ahí no vamos a entrar. Yo creo que sí tienes que perder. Yusté, ¿podemos comentar una noticia que acaba de salir que me parece súper importante? Ya se profundizamos mañana. ¿Qué noticia es? KSV… Oficialmente sale noticia que compra el roster de Samsung Galaxy, parece. El roster y la plaza. Y la plaza. De Samsung. De Samsung. Se confirma lo que hemos dicho entonces hoy. Lo que dijimos ayer. Eso parece. Claro. Sí. Hoy yo. Pues eso. Ya veremos más cositas de la noticia. Pero lo que se decía. KSV compra Samsung y el roster de Samsung. Y la otra duda que nos queda entonces es que pasará con Lonzu y el roster de Lonzu. Porque se dijo también que no iba a comprar la misma organización que lo ha comprado Samsung. Y no puede ser. Y no creo que Lonzu pueda renovar a toda su plantilla más fichar a Pinut. Que no creo que el chaval haya tenido pocas ofertas sin un sponsor. Pero Pinut te ha jugado a la quespa con Lonzu, ¿no? No está dentro ya. Sí, sí. Lo que digo es que Lonzu, que era una organización que tenía problemas económicos, tiene que haber asegurado algún tipo de patrocinador o forma de recibir dinero. Porque si no, dudo que puedas mantener a ese pedazo de roster y encima fichar a Pinut. Que por cierto… Amasamos… Dime, dime, dime. No, lo que iba a comentar es el tema de la quespa. La copa. El sí mismo. Sí, que las semifinales pintan guapas. Sí, pero… Se está siendo muy descafeitada. Si tenéis el mismo high que tengo yo, dígase… No, nulo. Porque no lo habrá seguido, sin más. No, pero yo… No, pero yo… Es en plan de… Sí. Bueno, es pretemporada, juegan más o menos como pan, ¿sabes? Tampoco… Es que es la quespa muy descafeinada porque creo que… Sí, siempre ha sido descafeinada. Sí. Otros años todavía he tenido un poco de chicha, pero este año creo que… Guau, cuando ganó el SGT con Marin todavía, que Marin dejó el equipo el día siguiente, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo ese leo. La quespa tiene chicha. Bengi dice que… No, porque ahí se juegan algo. Ya. Bueno. Bengi dice… Coma, me llamó y yo respondí. Así me convertí en coach. Es la respuesta que le da cuando el entrevistador le pregunta qué estaba haciendo con su tiempo. Dijo, mira, estaba de vacaciones después de China, me llama Coma y me dice… Vente. Y le dijo, voy. Y ya. Así es como funciona la historia. Corea. Hay varias cosas curiosas que… Corea. 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 Hay una cosa curiosa y es cuando le preguntaba, oye, ¿qué le has dicho a los jugadores antes de la partida y demás? Porque eso también es una entrevista pospartido cuando Griffin. Y le dice, a ver, yo no le he dicho mucho a los jugadores porque ahora mismo acabo de llegar y soy inexperimentado. Me hace mucha gracia, ¿no? Quentin, que sea… que en un equipo como SKT el entrenador sea en desarrollo. Me hace como cierta gracia. Pero es que el equipo funciona así. Yo sé que esto a Gabra y a Glor, sobre todo a Glor, le indignan mucho. Pero el equipo funciona con gente en desarrollo. Es inexplicable. Bueno, pues… Es necesario que cuando tú trabajas haya gente que quiera aprender. Pero es que este equipo funciona… No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que digo es que la teoría esta de peinar a todo el mundo menos a Faker y pillar todos rookies, o dejar a Blank y pillar todos rookies, no sé yo si es la más acertada. Y creo que es una exageración del principio que les ha dado éxito en el pasado, pero que pillar un rookie o dos a mí me parece muy bueno para muchos equipos. Pero es que tienes que hacer lo que tienes. Está claro que traen cosas. Que independientemente… Traen ganas. A ver, si tienes al entrenador ideal sería Bengi y ya lo era como jugador dentro del equipo en el ecosistema, pues… Tío que tiene tres mundiales… Me parece bien y no tiene galones para decirle a nadie lo que tenga que hacer porque lleva dos días. Claro. O sea, este tío es el mítico que va a hablar cuando entrenan, no cuando juegan. Correcto. Cuando… Y va a decir… No sé yo, ¿eh? Yo sí. Porque una cosa que yo creo que tiene Bengi, en la cual es mejor que cualquier otro miembro de SKT, se ha incluido coma, es en la comprensión de cómo funciona el tracking de jungla. Entonces yo creo que, de hecho, puede aportar mucho para esos setups de doble jungla en el que alguien se sienta con Bengi y le dice… Mira, esto lo tenía que haber hecho así, este es un problema… Pero cuando tienes una pausa de cuatro… Aquí viene esta oleada… Cuando tienes una pausa de cuatro minutos es muy complicado, eh… ¿Sabéis lo que yo creo? Arreglarlo ahí. No, pero Durán… Mientras ven la partida… No, no, no. Pero es que ahora mismo no tiene segundo jungla, cabra. Pero yo estoy con… Claro, pero digo, si lo tienen. Yo estoy con cabra en esto. De hecho, el gran fallo de SKT está en ese form… No sé por qué dicen que no. Eh… Ha sido que nadie le ha hecho a Pinut eso. Probablemente con Bengi como suplente de Pinut, el equipo hubiera funcionado mejor. A poco digo que hubiera ganado, pero… Siguiente. Avanzamos. Dice Pumandu… Bueno, también habla el amigo Bengi sobre Ambition y demás, y que es mayor que él, pero que está en un estado de forma espectacular. Y sobre Pumandu, dice que EFOR es un jugador serio que tiene una gran sinergia con el equipo. Aquí tenemos también a Pumandu. El otro entrenador del equipo de SKT. Vamos a pasar rapidísimamente… Yo lo bajito, además. Sí. Vamos a pasar rapidísimamente a hablar de Pinut, porque dice que cuando… Lo que estábamos hablando… Sí. Que cuando me declaré agente libre, Lonzu tardó cuatro minutos en llamarme. Y que creo que era… No había pasado ni una hora y ya estaba contratado. Cuarenta y cinco minutos, más o menos. Cuarenta y cinco minutos. A mí no me sorprende. Cuarenta y cinco minutos. También te digo que yo creo que el más… El punto conflictivo de la conversación para Lonzu fue… ¿Quién se ha interesado en ti? ¿Qué tengo que hacer para que no te vayas ahí? Billetes. ¿No tiene por qué ser billetes? También te digo… El contrato estaba redactado desde el día 21 de noviembre. Puede ser. Y que Pinut también dijo… Billetes, uno. Y dos, estoy con Prey Gorila, que tengo una buena relación con ellos. Yo creo que eso es bastante más fundamental. Yo creo que más Prey Gorila que billetes. Puede ser que sí. ¿Vosotros pensáis que se ha ido por más dinero o por menos? Yo creo que incluso se ha bajado el sueldo. Yo te digo que a lo mejor cobra… Lo de menos te lo puedo hasta comprar. Yo creo que cobra menos ahora. Sí. Escucha, yo creo que es completamente posible. Yo creo que también. Que habría que analizar cómo la mayor empresa de Corea, digase Samsung, que controla el 21% del PIB, el mes después de ganar el mundial de League of Legends, vende su plaza. Porque es un tema que no hemos dicho, ¿eh? 21% del país entero. No sabemos los números por cuánto lo han vendido ni sabemos tal. De todas maneras… Yo te digo que habría que verlo. Escúchame. No sabemos si lo que hace es vender plaza roster y comprar otro. ¿Desrack? No, pero yo lo que estoy… Si es tú así, de hecho. Lo que yo he escuchado son especulaciones, con lo cual no está basado en nada, pero es que Samsung está interesado en deshacerse de la plaza y del equipo para volver a patrocinar competiciones. Puede ser. Obviamente. Es que ese movimiento es ultra inteligente y encima van a ganar dinero. Y te complicas menos la cabeza. Ya, pero es lo que estaba instanteando. Sí, eso puede ser. Sí, sí, sí. Está en la noticia, ¿eh? Está en la noticia. Está en la noticia. Mañana lo hablaremos, así que no nos preocupemos. Te queremos mucho ahora mismo. No nos preocupemos. Casi entramos en un discurso absurdísimo. Bueno, pero no te preocupes. Se va. Cosa que jamás ha pasado en este programa. Noticias 9. Grande, Castolo. Estaba mirando a Quentin con una carita… A mí sí me parece un detalle de relevancia, no sé. Nos vamos a la noticia. Está bien. O sea, que hablamos de cuando se tira un jugador un pedo como quien dice, ¿sabes? Y se va… Ojalá. 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 El último viernes del mes. Ya, pero es que… Es el primer viernes del mes. Pero el último, viejo, lo dejo pa' la semana que viene. Claro. Ah, vale. O sea, mañana hay cowboy bebop. Sí. Paran, 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 paran… Es correcto. Qué bien te darías. Fatal, horrible. Y tú mañana ya no vienes. Yo mañana tengo un día apasionante. Yo mañana no vengo tampoco. O sea, ese día… Tengo un día apasionante. No, mañana voy a llorar. Guau, voy a tener a Cardenete a un lado y a Güite en otro. La puta fiesta, chaval. Me cago en Dios. No te preocupes. Yo te acompaño. Vete a las nubes. ¡Woo! ¡La diversión! ¡Woo! Con tres rubias cada sí que tampoco viene. Mañana me voy a venir con una nariz de payaso un poco porque si no… Me veo… Mañana justa a las 12.37. Objetivo… Chavales, hago el programa desde casa. Mil suscriptores y así tenemos por lo menos… Objetivo Tarta. Me traigo… Escúchame, me voy a traer una chismas de estas que… Para echar agua esto de… Y tal, ¿sabes? Y cuando vea que están Cardenete y Güite que me aburren, empiezo… Les echo agua. Siempre me han dicho… El primer… Estoy de acuerdo de los dos. Como a los gatos… Como a los gatos… Como a los gatos… En plan… Y se irán corriendo… No te preocupes. ¿Qué quieres hacer? A ver, también puedes traer a los gatos, que igual es más divertido. Si lo ves muy complicado, llama a Batman. Vale. Star Wars patrocina la nueva camiseta de Movistar Raiders. Que vestirá desde el 29 de noviembre y hasta mediados de enero. Una nueva camiseta especial de edición limitada, dedicada a la nueva entrega de la Guerra de las Galaxias. Allianz apuesta por los jóvenes talentos en su nuevo roster de Dota 2. Centrado en torno al capitán del equipo, Loda. Allianz ha encontrado cuatro nuevos jugadores que competirán junto al veterano. Estamos hablando de Mike, Insania, Taiga y Boxy. Misery será reemplazado por Saxa en Optic Gaming. Optic Gaming asegura que fue una acción que se realizó para consolidar aún más al equipo como un contendiente en cualquier evento que esté compitiendo. Mientras tanto, Saxa estará participando como suplente de tiempo completo durante el resto de los torneos de 2017. El director del juego, Jeff Kaplan, dijo en foros, no solo hay increíbles ítems preparados para próximos eventos. En 2018 agregaremos demasiado contenido a las cajas de botín normales. No tendrán que esperar mucho. Joder, Kaplan, gracias por darme más putas casas. ¿Ha dicho demasiado contenido? ¿Cómo puede haber demasiado contenido, tío? Porque igual hay que pagar una burra para traerlo todo. No, pero ahí solo subirte ni ventas. Si hay tanto contenido que es difícil equilibrar el juego, por ejemplo, así puede haber mucho. Para ser pegatinas. Para ser pegatinas. No, 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 pero eso es un aspecto. En cajas de botín son con ventos solo esto. No hay objetos para comprar en el... Claro, pero digo, si dedican más de su presupuesto para... Para Overwatch más porcentaje me refiero a las cajas de lo que están dedicando ahora, por ejemplo. Y tanquean en otros departamentos. O sea, asumiendo seriamente en el caja. Un jugador de X de tanquear en otros departamentos. Un jugador de Overwatch League sancionado por... Por busteo de cuentas. Gracias por callaros la puta boca. Se trata de Sado. El que hasta ahora iba a ser el tanque del Fiafusion en la competición. Y que ha sido sancionado por Blizzard. Prohibiéndole competir en la pretemporada y en los primeros 30 partidos de la temporada inaugural. ¿Cómo se puede ser tan idiota? Y bueno… ¿Habla de la organización o del jugador? La Fiafusion creo que quería banearlo solo durante tres partidos. Porque este pavo era conocido booster antes de que lo fichara a Filadelfia. A mí personalmente… ¿Este no es el equipo de Neptiato esto? Correcto. Sí. Vale. Para mí… Estas cosas… Espero que algún día llegue alguna sanción permanente. Como ocurriría como cualquier usuario que juega en casa. Pero el Sado este… ¿Qué coño piensas? Vamos a ver. Yo soy este tío. Acabo de entrar en una liga que ha costado tanto. ¿Vale? Y sigo busteando cuentas. Bueno… No, no. Creo que no. Creo que yo no busteaba. En vez de ganar 15 millones, ganó 25. Más o menos. Eso es un normal. Creo que 10 millones busteando cuentas es un poco complicado. No, pero… Entiendo lo que quieres decir. 10 millones no, pero… ¿15.000 dólares? Sí, eso sí. Digo algo desrobitado, ¿no? No, no. No es por vicios, es por necesidad. Call of Duty. Gracias. Unilad entra en Call of Duty con un equipo europeo. La empresa británica Unilad reveló hoy que ha firmado a Xenny, Moose y los hermanos Scraps y Wuxkin para… Scraps y Wuxkin para el equipo de World War II. Existence… Bueno, en el guión es World War… Es la primera. Es la primera guerra mundial. Pero yo sé que no. Existence acudirá al segundo evento Code World League en Nueva Orleans. Tendrá lugar entre el 12 de enero y el 14 de enero en el centro de convenciones Ernest Morial y será el segundo evento de la temporada competitiva de Call of Duty. Y por último, desvelada la SL1 de Colonia. Comenzará el día 6 de julio de 2018, justo después de la etapa de grupos que dará lugar entre el 3 y el 5 del mismo mes. Además de los 300.000 dólares en premios, la SL1 Colonia formará parte del ya famoso Grand Slam Circuit, que dará al primer equipo capaz de llevarse 4 de estas citas, la increíble suma de un millón de dólares. Para muchos… Buenas noticias… Para muchos es el mejor torneo del año de CSGO. ¡Qué rápido ha contado! ¿Os habéis dado cuenta de cómo… ¡Qué diferencia para irse, eh! Si la música… Control 2… Control 2 ha contado… ¡Ya! O sea, es como iros ya a vuestra puta casa, que aquí pone que ibas a terminar el 53… El 53 iban a ser las noticias breves. Es que yo estoy viendo muy bien los tiempos. Pero tú lo habías dicho antes de que habías dado margen… Teníamos una hora y media para hacer un programa. Correcto. Y nos han sido los 5 minutos. Yo me puedo poner… Escucha, me voy a quedar así… Hemos alargado un guión de 53 minutos, una hora y 26. Debería estar orgulloso de nosotros. Me voy a quedar así… Y usted. Cuatro minutos. Y usted. Debería estar orgulloso de relleno. Te estamos alargando la visibilidad. Tres minutos que no vamos. Despide tu madre, que ya… Yo lo tengo que despedir yo. Sí. A ver, vas a venir la semana que viene, pero aquí no. No, no. Aquí no es muy algo la semana que viene ya. Pero vienes. Bueno, me lo he pasado muy bien por aquí. Agradecimientos a Movistar Riders y a… Tampoco te pongas tan… Y a NVIDIA. Que son los que hacen posible esto. Besitos a todos, sois todos guapísimos. Pelota. Y ahora el sorteo. Y ahora el sorteo. Y ahora viene el sorteo que… Acordaros que la Switch creo que esté de Quentin, ¿vale? Vale. Ojalá… Ojalá… Y ahora, después de esto, en el canal de Movistar Riders hay reloading, que es un programa maravilloso. Subiremos… Ojalá me toque la Switch. Y subiremos el sorteo ahora… Periscope. 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 Periscope ni hostia. ¡Chao! Hasta luego. Y recordad… No fichéis a Castolo. Adiós. No fichéis a Castolo nunca. Nunca, nunca, nunca. Noralcote! Ha, 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 ha… Gracias.